Eres yo Eres yo, es lo mío Venga ahí y vas a ver Pues si yo miro los videos No sé si... Pues vengas aquí Vengas aquí Pero mejor así porque los mira todos Ahí está, va O sea, si yo no voy a ver el video Ya miré en cara Espérate, espérate Le damos a alguien que me ayude aquí Déjelo Con permiso, señorita Vaya chambos, ellos están a pelear la cara ¿Más? ¿Se ve? 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 Ah, están estrenando, ya ves Ah, están estrenando zapatos, ah Cuando estrenen zapatos no diré nada Pero va a ser Y enfréntala Y ahí vea Se lo mandaron y andaba trompudo Ah, trompudo el pato Que me lo está presumiendo Porque yo se los compré Mira Que bueno, cómprenme 5 más entonces 20 $ Ya bueno Niña lo quiero Mira Ya lo ves Así empieza uno ¿Ah que sí? Ya ves Y él empezó que jalón le dieron ¿A quién? ¿A vos? Y te terminaste quedando con la moto Ajá Y te terminaste quedando con la moto Ajá, cuando hay trabajo Todo hay que trabajar ¿Quién es el más huevón? Mmmmm No puedo decir ¿Se va a enojar conmigo? No, 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 no. Eso me gusta ver esa granizada Es que me entero de todo Seguido a su piso Me iba a volar a volar Ajá Diga de quiénes Pues como esos nuevos yo creo que es el Alex El más huevón Y así como ángel también como son nuevos Hay que poner las filas Vaya Alex, el más huevón dicen Y siguiente, ¿quién más? El ángel dijo Ajá, el ángel El más huevón ¿Se ve? Se ve Se ve ¡Jajaja! 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 No, yo, de verdad, yo le regaño a Andrea cuando va y trabaja, o sea, sí, hay que echar puntos, le voy a decir, ¿no? Es verdad En la casa no te van a regalar nada ¿Sí? ¿Sí? Sí No viene el dinero a la puerta de la casa, tiene que luchar uno Ajá Y también le dan así A suscriptores Y les creen, mira, esa persona, tal persona trabaja Ajá Ajá Espérate, no había falta de antártica, están repartiendo toda la vida ¿Qué están repartiendo de ellos? Sí, es el huevón a miles Y la yamín, la vieja Sí, yo me considero Porque el trabajo es pesado soy igual que Chamoy y no ayudo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Por eso hay veces que ponen a los otros a grabar Ajá En cambio él solo anda ahí Va, ya ve, por eso yo le digo a Nelson Mira Nelson, por eso yo me enojo con Nelson cuando hay tipo No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Solo estoy diciendo, por eso yo le digo a Nelson cuando hay tipo de trabajo No me pongas a grabar a mí porque si no los patojos y los espectadores van a decir que yo no trabajo Que solo grabar quiero y que no hago nada Sí Por eso yo me enojo con él y él siempre me pone a grabar Otra cosa también que hemos hablado con Nelson y también con los patojos que cuando hay trabajo pesado Ponemos a disposición de ella, verdad, quién es la que quiere grabar y nadie quiere agarrar la cámara A ella y todos le huyen Va Chamoy Ahorita estamos hablando de chismas, muchachas No, pero tiene que Yo soy consciente que a veces el trabajo pesado sí como que le huye un poco ¿Quién? Yo Yo soy consciente Y la Suseli Y la Suseli no es consciente Mamá, ¿y qué piensas de la Suseli? Así legalmente Hay que echar ganas a Suseli Hay que echar ganas a Suseli Hay que echar ganas a la Suseli Trabajar ¿Y la que habla menos, mamá? La Suseli ¿Como para los chismes? Para los chismes, ahí sí Y la que llora cuando vamos a los lugares es la Karen ¿Por qué? ¿Qué dice? Quiere ir Y no la lleva La Karen también mira todos los videos Sí, papá ¿La Karen? Está bueno Bueno, entonces ya quedó más que claro quiénes son los más chismosos Y el más chismoso, mamá, ¿quién es? Yo No El tío No, es el tío Tal vez Pura chila Tal vez haya más chismoso Y el más pajero El más pajero Y el más Con rienda, ¿eh? Aquí es un masacasaquero ¿Y cuántas granizadas has visto hoy? ¿Seguro? No, no, no Porque aquí ya nadie tiene pista, vamos mirar No No Aquí Aquí El jefe va a invitarte Ah, te creo Yo los invitaría cuando sepa que ustedes ya no tienen Pero hoy que tienen Te presta Te presta, sí, chao Te presta, sí, chao Es otra chamora aquí, individual Individual Ya 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 se llenó el espacio Ya se va, pues mamá, ¿está bien o no? Ya, ya no voy a ver nada en el suelo Vamos a ver el salón, ¿eh? Vamos a ver el salón, ¿eh? Vamos a trabajar con nosotros, ¿eh? Mira, esta zona acranizada ¿Qué se llama? Ya Es un raspado de hielo ¿A ver? No vamos a ir Le echan jugo Clamatos, creo que le llaman Este es marinero Marinero, ¿eh? Le echan golosina Es como una salsa de tomate Clamatos Clamatos Es un amato ¿A dónde se da? Es un amato 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 Y dice marinero No clamato ¿Desde cuándo tenés su negocio por uno, Javier? Ya, hace ya más de un mes, creo ¿Y se vende? Vos, hombre ¿Se vende? Sí, se vende Miren, ustedes compraron No, hombre Pero yo lo que te quiero dar a entender Es que día a día Sí hay bastantes ventas Igual Sí hay bastantes ventas Sí Más A estas horas casi no compran Compran más a la una en adelante Hasta la noche No, porque hay bastante calor Pues sí, como ahorita ¿Por qué no llevaste ventas allá? Porque no sé No tengo lugar Allá no tengo lugar ¿Y en la calle? Pues, hombre ¿Y dónde va la luz? En el poste 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 En el nombre de Dios Esta vez el novio, el Andrea Te da Esta vez el novio, la Andrea Te da Esta vez el novio, la Andrea Te da luz ahí ¡Ah! Te va Te doy la luz a mi hermano ¿Qué luz? ¡Luciano! Ahí de nada van No, yo no tengo novio Muchas dejen hablar a Pele A Alex también Pero está calladito por la Abby Por vos Sí, Pele No 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 ¿Se mira enojada mi hermana? No, un poquito ¿Vamos a ver? La cara de Bruno 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 Me asusta O sea que tu cara asusta, baby ¿Qué? 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 Es humor Vamos a... No, we... No, we... Me regalé un poco de leche, pero mi Gonzalo venía a correr, dame limón vos porque esto no tiene nada, así ya lo chupaste, y así me vas a cobrar 3 quetzales, ¿quién tengo que 3 quetzales? 9, vos hombre, cada cosa extra es un quetzal más, yo conozco quienes venden limón transeado, de verdad a 20 quetzales se siento, de ese grandote o este que me llegaba a ofrecer allá, se lo van a robar en las parcelas y lo venden un poco, y el agricultor dice, no sale, ganado, aquí está mi cosecha de limón, ¿dónde está tu cosecha de limón? mira cuántos limones tiene, uno, por lo que hay en casa que le hueven los limones, ¿qué cuchara más fe? está más pata que tu vida, así está tu vida hermano, te iba a decir, se cayó de rabo todo aquello que se enoja así le va a quedar, no es que así está feo, ¿así es o no? yo lo hice así, porque no cabe así entero, así sin doblarle no cabe que está feo, ¿eh? eso ya viste, mira así si cabe me voy a burlar un chau de solo a juzgarme pues tú estás riendo de todas las torturas bueno, no es cara esa máquina pues bien no, no sé mil y pico vale, va no, el de mil es más grande este 700 funciona o está mejor el grandote no, no sé, el grandote no sé cuál es la diferencia, el grande o este porque es la primera que yo tengo yo creo que el grandote le cae el cubo de hielo más grande ay, uy que sí y es más, no sé vos, cambiamme el caballo porque vos, ¿sabes que le echaste? consumé mucho mucho, consumé, le echó vos por traveso, ¿echale más hielo? échale el limón no, sí, échale el hielo espérate, espérate, espérate ¿cómo se hace? sí, sí, yo vi que es una cuchara dale, échale ajá o chute vale que no estés pegado en la mano con eso con este no cuando era cuchillo, sí ahí está dale, pues dale, pues dale, duro y levantalo échale otro pedazo, ahí está échale a que no metes la mano a que no metes la mano, Tim a que no metes la mano, Tim yo chale, te invito a realizar a que no metes la mano, Tim vos, porque el huevo expuso las cosas, vos sí y los de antes, así, así aún ahí todavía, ahí todavía ahí todavía ahí échale, va ahí, chale cuando se me termino, así voy a comprar ¿cuántos hielos echas al día? así como ese, seis si se me termino, voy a comprar más está bueno pero lo bueno es que tiene venta ¿no hay pepita aquí, Pobo? bien, ahí está, ve mira, sigues echando, puede que te va a caer feo otra vez ahí está, ve el verde ¿este? ajá ajá echale tajín ¿por qué no pandeas este, igual que tu nariz? ¿por qué es? ¡es tu nariz, el tuyo! ¿crees quién tiene la nariz más conna? miren, miren mi nariz miren el de él enfocada, ¿quién tiene la nariz? ¡ay, de veras feo! ¿más fea? ¡se esconde la nariz! ¿está, la diga ahí? mira, ¿dónde está la, dónde está la Andrea? ¿pero de los tres hermanos o de todos tus integrantes? ¡de todos! ¡ahhh! ahorita, ahí está el ángel miren, vamos por acá primero vamos a enfocar los tres hermanos primero lo tengo que poner así, ve para que me mires la nariz de torcer vamos por acá ¡qué narizote! miren, mira este pequeño ponete así de lado de ladito ¿por acá? mira pues mira, ahí está recto ¡qué mugrero! al lado para que se quiten los lentes yo me le quedo viendo a ella ¿ustedes le preguntaban a gente? mucho ahí estamos ah, una nariz chata jajajaja ¿qué narizota o? jajajaja ajajajaja yo creo que de todas las narices hay el té falta el té falta el té la mía está muy panda esa nariz está igual que el camino yendo para el jefe la tuya hermano pero la nariz más grande es la de Kino mi hermano dice mi mamá que ella te votó dice así muy bien y por eso es que mi nariz quedó así ¿ve? jajajaja la plancha que le quedó en la nariz a tío Chepri yo cuando tenga mucho dinero me voy a apelar la nariz me voy a poner uno de elefante jajajaja no es chiste va no, hija ¿se va a llevar mi lonita? va nos vemos así fue con mi mamá cuando así con mi mamá me voy a dar